Morelos, desde el inicio de la administración de Cuauhtémoc Blanco se han cometido en Morelos 179 homicidios, informó el comisionado estatal de seguridad pública, José Antonio Ortiz Guarneros, quien advirtió que a pesar de las cifras y del reto que representa la diversificación de actividades de la delincuencia organizada, que ahora también se dedica a la extorsión y el secuestro, se ha avanzado en materia de seguridad pública, como lo demuestra el aumento en el número de detenciones que suman decenas por día. No te pierdas, abandonan hieleras con restos humanos en tres penales de Nuevo León reconoció que en Morelos se mantiene la disputa entre dos grupos delictivos por el control criminal que se ha... manifestado de manera muy violenta, eso no lo podemos ocultar, pero insistió en que se trabaja para reducir los índices delictivos de manera coordinada con el gobierno federal y el ejército. Por su parte Hugo Erick Flores Cervantes, delegado para programas sociales, advirtió que las autoridades de seguridad en Morelos tienen todo el respaldo de las fuerzas federales. Punto. Justicia, justicia, policía. Punto. Justicia, policía.